Llegó la hora de ir a la mansión, vamos a soltar la cinta, que no me vale para nada Vamos a soltar la cinta, la soltamos aquí, voy a soltar la pistola también Porque prefiero llevarme el lanzagranadas Hemos ahorrado bastantes balas, así que ahora no pasa nada por gastar alguna Vale, nos vamos a ir así, sin balas, nos vamos a ir con las tres que tenemos Que son suficientes A ver, por aquí Vale, bueno, ahora básicamente tenemos que hacer camino hacia atrás This is Brad, come in, Stars Alpha Team Come in This is Jill Does anybody hear me? I hear you, Brad, over Stars Alpha Team Bravo, team Doesn't matter, respond I repeat, this is Brad Brad? Brad This is Brad, if you can't answer me, somehow give me a sign Jill to Brad, can you hear me? Brad 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 Shit, it's broken Vale, esto va a ser facilito Lo único que es el problema que vamos a tener va a ser los perros Cuando lleguemos a esta zona Vale Vale Estos perros podemos matarlos porque luego tenemos que volver aquí Pero bueno, tampoco es muy recomendable gastar balas Porque son fáciles de esquivar y tampoco si nos muerden no nos hacen mucho daño Así que bueno, podemos ahorrarnos unas balas ahí Vale Vale, aquí también hay perros, ¿no? Vale Aquí tenemos que ir recto Vale Vale, aquí de primera es difícil que te muerda A no ser que te pongas las vueltas Si te pongas las vueltas Si te Si es más fácil que te muerdas Vale, aquí tenemos un par de cosas Tenemos recarga de la batería Tenemos un spray Y tenemos balas para el lanzagranadas Vale, me voy a equipar el lanzagranadas Me sobra una vida Pero bueno Si me falto un hueco Lo bueno es que podemos volver a consumir Lo consumimos Una vida Y ya está Si me hace falta un hueco Pero bueno También vamos a tener Tenemos el baúl aquí al lado Bueno, comienzo Una zona un pelín más complicada Por eso vamos a gastar Balas de escopeta Y de Y de lanzagranadas En realidad se pueden esquivar Muy bien también los campers Podemos irnos O podemos esquivarlos Pero Si es verdad que te pueden matar Muy fácil Aquí la ha cagado Ah, se lleva tres tiros De lanzagranadas el tío Se lleva tres tiros Vale Aquí tenemos el baúl Pero no vamos a pasar Esta puerta La tenemos cerrada Que ahora la vamos a abrir Necesitamos el emblema Entonces Vamos a ir por aquí Que lo es más fácil Nos vamos a ir Al Al lado izquierdo Nos vamos a ir A la segunda planta Porque ahora que tenemos La llave del casco Podemos abrir Dos o tres habitaciones Creo que quedan Vale Nos venimos aquí arriba Y aquí siempre me confundo A ver Es por aquí Y por aquí Vale, aquí tenemos Dos punters Que me ha pillado Uy, no me ha quitado Vida Que raro Pues pero lo he ejecutado Vale, este se levanta Lo vamos a matar Porque por aquí Tenemos que pasar más veces Y es tontería de cárcel Porque de un golpe Morimos Vale Tenemos ahí una habitación Que está cerrada Que está cerrada Pero nosotros Vamos a ir A esta Que está cerrada Vale Aquí tenemos Granadas Y hay algo más Aquí hay algo más Un cuchillo Vale, me hace falta un hueco Me hace falta un hueco Vamos a ir Vamos a soltar una vida Tenemos el baúl aquí abajo Vale, vamos a soltar Esas hierbas Vamos a soltar una vida Vamos a arrastrar esto Aquí hay un papel creo Vale, apagamos la luz Vale, y ahora vamos a intentar Que el águila No nos siga Me ha dado tiempo Sí Vale, gema amarilla Y gema rosa Vale, tenemos las dos gemas Nos vamos de aquí Y ahora Podemos ir por allí Podemos ir por aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Nos vamos a venir por aquí A ver Soltamos una Cogemos una Vale De todas maneras Ahora vamos a gastar balas Vale 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 Entonces Seguimos por aquí Y A ver Tenemos que Soltar la gema Que es aquí Vale Por este pasillo Vale, aquí ya pusimos La gema azul A ver, ¿dónde es? Aquí siempre me pierdo A ver No, aquí no es Yo he venido por Por aquí A ver, aquí Vale, aquí pusimos la gema azul Ahora tenemos que poner la gema amarilla Y vamos a conseguir Pues una especie de disquete Que lo utilizaremos más tarde Disquete MO Disquete para reiniciar Un sistema operativo Vale, eso lo usaremos luego Entonces Ahora vamos a A ver Ahí dentro tenemos Unas balas Pero tenemos que matar a dos A dos enemigos Y no nos viene a cuenta Explorar esa habitación Entonces Ahora vamos a salir Por aquí A ver Por aquí No Por aquí Pero aquí tenemos Un zombie Aquí tenemos Un zombie De los rápidos Entonces Entonces yo tendría Que ir Cuando salga Tendría que venir Hacia mí Vale, vamos a ver Si tenemos suerte Y no tengo que matarlo Vale, parece Por ahora Se va a quedar ahí Luego lo mismo Tenemos que pasar por ahí Otra vez Pero bueno Lo mismo Podemos evitar Matarlo Y nos ahorramos Un par de balas Vale, vamos a abrir Esta puerta A todo esto ¿Cuántos huecos tengo? Tengo un hueco Sí, creo que es suficiente Creo que es suficiente Vale, vamos a coger de aquí El joyero El joyero Lo vamos a combinar Con las gemas rojas Y ahora tenemos Un pequeño puzzle A ver Esta pieza Creo que va aquí Vale, pero A ver Ponemos esta primera Si esta tiene que ir aquí A ver Pero te encaja A ver A ver La encaja A él Ahí Bueno Tenemos esta Que podría venir aquí Tenemos esta Que podría venir aquí Y ahora tenemos estas dos Estas creo que van Estas A ver Lo mismo así ¿No? Vamos a poner esta Lo mismo Lo mismo Lo mismo hay que mover alguna A ver Vale, hay que ajustarla más ¿No? Esta de aquí arriba Vamos a ajustarla más Ahí Esta de aquí Esta A ver Esta está bien puesta Esta va ahí Y ahora Y ahora si encaja esta ¿No? Debería encajar Ahora Vale Vale Tenemos llave del emblema Que es para abrir la puerta Que hemos visto antes Vale Entonces Aquí tenemos Un puñal Que podemos cogerlo Aquí tenemos Una planta verde Vamos a cogerla Tenemos plantas azules Por si no hacen falta Por si estamos envenenados Ya que afuera Tenemos una cinta Que nos vendría muy bien Para cogerla Y podríamos grabar Partida Pero Casi que es mejor Llevarse la planta ¿No? Siempre podemos venir Luego aquí Como no hay zombie Ni nada Podemos venir Luego A A recoger La cinta Vale Vale Entonces Tenemos Llave del emblema Llave del emblema Que tenemos Que es esa habitación Que está cerrada Al lado de baúl Entonces Cuando vayamos allí Tenemos que coger Un par de objetos Y nos vendría bien Ir al baúl Vale Yo puedo soltar Algo en el baúl Puedo soltar El disque Que no me sirve Vale Vale Bueno Ahora vamos Vamos Primero A abrir la puerta Que no me sirve ¿No? No me sirve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, entonces... Esto es... Vale, objeto de metal... Lo tenemos que coger... Tenemos, ¿vale? La escopeta... Vale, hay algo más... Vale, aquí hay una recarga... La batería... Vale, ya ni más nada... Entonces salimos... Vale, tenemos este objeto... Que es un objeto de metal... Octogonal... Vale, vamos a volver por aquí... ¿Qué? Vale, ya... ¿Qué? Vale, ya... ¿Qué? vale entonces el objeto octogonal tenemos dos uno lo tenemos puesto para salir de la mansión y tenemos este y creo que estos dos objetos luego los tenemos que poner aquí vale yo creo que se pone aquí pero no los podemos poner todavía no son estos o son otros objetos vale luego veremos yo creo que son estos creo que son estos que vamos a hacer me voy a beber la la planta tengo que soltar objetos de todas maneras vamos a ir a soltar objetos lo que quiero decir va a ser Vale, vamos. Vamos a soltar el disquet, soltamos aquí, soltamos esto, y soltamos la planta. Vale, nos vamos a ir así. Voy a grabar partida. Vale, y ahora vamos a abrir la última puerta que tenemos cerrada con la llave del casco. Vamos a... no sé si queda una o dos. Vale, vamos a recargar esto. Y con 30 balas tenemos de sobra. Vale, entonces vamos a subir la escalera. Tenemos que salir al comedor otra vez, me parece. A ver, tenemos que salir al comedor. Ah, por aquí puedo. No, por aquí puedo ir. Sí, por aquí. Vale, y esta puerta está como un poco escondida porque aquí estuvimos antes, pero al no salir en el mapa... Pues se puede olvidar. Vale, entonces me voy a poner el lanzagranadas lo primero. Vale, aquí tenemos dos plantas. Podemos cogerlas. Y la podemos mezclar, combinar... Vale. Vale, pues vamos a rematar a serpiente. Vamos a poner nada vueltas por aquí. Tengo balas, me quedan dos. Vale. Vale, equipamos la escopeta. Y por aquí, a ver... No puedo atravesarla. Eh... A ver, ¿dónde está esto? Vale, aquí... Tenemos un libro. Medallón del lobo. Vale, medallón del lobo. Vale, por aquí no se puede salir. Vale, hay algo más. Pues... No hay nada. Pues subimos la escalera. Y ahora vamos a ir a por el otro medallón. Me hecha. No. Vale. Pues subimos la escalera. Es más algo que primero me ha usado. Estas en el tiempo. No hay nada. Bien, perdón. vale por donde me conviene más salir me conviene más salir por donde hemos venido y así pasó ya por el baúl vale nosotros hemos venido por aquí bueno pero habrá que salir por aquí hay que salir por aquí vale vamos a soltar objeto y creo que voy a coger la pistola la pistolita chica para gastarle algunas balas porque nos vamos a encontrar ahora bastantes zombies y lo mismo alguno con la pistolita podemos matarlo vale entonces soltamos el medallón soltamos el medallón soltamos la oscura cuento el lanzagranadas yo creo que sí a ver yo creo que sí vale y nos vamos a llevar la pistolita con sus balas y tenemos solo tres huecos tenemos solo tres huecos que son pocos cuatro vamos a tener cuatro cuando quitemos la llave vale suficiente y Gracias por ver el video. Vale, entonces ya vamos a abrir la última puerta de haber el casco y también vamos a conseguir el otro medallón, que no sé si se llama medallón de águila, puede que sí. Vale, creo que vamos a venir por arriba mejor, ¿no? Por arriba, si es lo más corto, nos vamos a encontrar algunos zombies, pero no hay problema. No hay problema. Vale, aquí hay dos hunter, a ver si puedo pasar. Vale, eso lo suyo es matarlo, lo suyo es matarlo porque... A ver, llave del casco y pasamos por aquí. ¡Gracias! 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 Para aquí solo hay que empujarla hacia la izquierda. Y ya ella sola se mete dentro. Así que vamos a entrar por aquí. Así que vamos a entrar por aquí. Tenemos un puñal. Y bajamos por aquí. Vale, volumen uno. Lo examinamos y tenemos el otro medallón. Que es el medallón del águila. Vale. Vale. Bajamos al sótano. Y ahora aquí vamos a encontrar una araña. Podemos matarla, pero no hace falta. Podemos arriesgarnos a que nos piquen. Aquí tenemos un mapa. Lo cogemos. Vale. Vale. Aquí hay un objeto, ¿no? Vale. Eh... Vale de escopeta. Vale. Hay que tener mala suerte para que te piquen. La verdad que... Son bastante lentas. Y aquí que hay zombies. Vale, ya no hay. Vamos a coger la planta roja. Sí. La azul la vamos a dejar ahí. Vale. Me pongo la escopeta por si me aparece uno en la cara. Hay que matar a los dos. Vale. El suministro... El suministro parece funcionar de nuevo. Primero. Tu ven te pasas. Y luego... Por lo menos, lo ponemos aquí. ¡Gracias! Vale, aquí hay dos zombies, me parece Vale, a ver si se levanta alguno Parece que no, ¿verdad? Vale, tenemos una planta por aquí Y aquí tenemos que hay dos habitaciones Vale, esto es lo de la serpiente Vale, entonces tenemos esa habitación Tenemos esto aquí Tenemos esta habitación aquí Y tenemos la batería Vale, con esta batería Ahora tenemos que volver al patio Y aquí, pues habrá que coger estos dos, ¿no? Vale, tenemos bala de escopeta Y tenemos esto Vale, se nos ha quedado Aquí tiene más nada Que nos han quedado dos plantas Que ahora podemos volver a por ellas Si no hacen falta Pero como yo tengo bastante Creo que las voy a dejar aquí Vamos a ponernos la escopeta Vale, y... Salimos por esta puerta Vale, aquí no sé si me queda un zombie No sé si me queda un zombie Tiene que quedar uno Vale, entonces... Salimos por aquí Podemos ir al baúl muy rápido Porque lo tenemos aquí al lado Podemos ir al baúl Y volver a por la planta Yo, de momento, lo que voy a hacer es Soltar Soltar las granadas de ácido Y lo mismo suelto la cura No sé si volver a por la planta A la planta Creo que no Porque voy a mirar en el baúl Creo que tengo Bastantes plantas Entonces, como no me va a hacer falta Pues lo mismo No doy otra vuelta Porque vida tenemos Plantas Tengo un montón Tengo uno Dos Tengo tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tengo tres Diez 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 Tengo suficiente Vale, vamos a soltar esto Y vale, que tenemos que hacer allí Que tenemos que hacer allí Vale, vamos a guardar Entonces, nos vamos a ir con la batería Vamos a ir al patio otra vez Y vamos a coger Vamos a coger La palanca A ver donde tenemos la palanca Aquí está Aquí está La palanca Con un hueco No sé si tengo bastante No sé si tengo bastante con un hueco ¿Qué podría dejar? Podría dejar la pistola Vamos a dejar la pistola ¿Qué podría dejar la pistola? ¿Qué podría dejar la pistola? Gracias por ver el video. 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 Porque si lo hacemos bien no nos hace falta, pero es arriesgado. Entonces, como nos vamos a matar a los perros... A ver, vamos a ver si nos sale bien o gastamos más de una cura o... Bueno, solo he traído, creo que he traído una. A ver, tenemos que poner... ¿Dónde está? Vale, la batería... La batería... Vale. Tenemos que ir primero aquí... Vale. 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 Y ahora este que hace los rápido... Si lo hacemos rápido... No nos muerden los perros... Pero si fallamos... Nos muerden. Entonces, ponemos la batería... Usamos el ascensor... Vale. Y esto es importante... Vale. Este... Aquí va a haber que matarlo. Vale. Hay muchos perros... Combinar... Y esto hay que hacerlo muy bien... Para que no quede ninguno. Vale. Vale. Entonces tenemos ya aquí... El... Esto. Entonces vamos a pasar por aquí otra vez. Vamos a usar la manivela... No. Esopín. Pues... Seguido. No hay pas. Grata... No hay pas después las soleas. V 3000 ó. 7... 4... Th... Eso... T T T tratados. y ahora tenemos que usar el ascensor al que le hemos puesto la batería para volver a la otra zona y poder entrar por una cascada que no podíamos entrar porque estaba cayendo el agua de la piscina y ahora pues sí podemos y podemos pasar por aquí vale, ahora tenemos aquí a ver, tenemos aquí un baúl, ¿no? a ver, ¿dónde? ¿detrás mía? no me acuerdo si era detrás o delante vale, es detrás vale, bueno, por aquí no hay problema, creo vale, antes vamos aquí a esta zona que aquí puede caer algo, ¿no? a ver, vale, está la bola esta va, vale, 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 vale detrás vale, vamos a coger el eje cogemos cargador de pistola es que tú, Jill es esa voz de Enrico sí estás vivo stop estás con alguien, Jill no, pero por qué las estrellas están terminadas alguien es un traidor la umbrella nos levantó no va de allá, mira quien quiera que sea, es todo un profesional vale, manivela espero que se acuerde de quién era Enrico y que lo diga por el que ha disparado es el tenor no va de allá me viene ¡Suscríbete! 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 Tenemos una cinta Y entonces vamos a soltar la manivela antigua que no nos sirve ya Vamos a soltar las balas de la pistola Vamos a soltar el eje Y vamos a coger Munición Después El lanzagranadas Y con esto Guardamos Guardamos Vale, entonces vamos a continuar Es importante guardar la partida porque aquí podemos morir Muy fácil A ver, vamos a dejar esto por aquí Y me voy a llevar solo Voy a llevar solo esto, ¿no? Podríamos llevarnos una cura Podríamos llevárnosla Venga, vámonos así Vale, utilizamos aquí la palanca Vale, y cogemos aquí la hierba Así que hemos hecho bien no trayendo cura Cogemos la hierba Vale, lo hemos hecho bien Aquí simplemente nos venimos otra vez de vuelta hacia la puerta Y con este huequito nos salvamos Entonces, la roca ha entrado por ahí Y estaba aquí Vamos a ver Porque aquí puede haber algo Vale, va la escopeta Vale Ahora sí entramos por donde ha roto la roca Que es por aquí abajo Y entramos en esta puerta que estaba oculta Vale Aquí nos va a salir una araña Que es un bot Del cual Me parece que nos dan un trofeo Si la matamos No hace falta matarla No hace falta matarla Podríamos coger un cuchillo que hay en el suelo Y seguir Pero yo lo voy a matar Vale Ahora Vamos a... La de arriba no hace falta matarla tampoco Vamos a coger este cuchillo Vamos a coger este cuchillo Voy a usar la planta Nos vamos a equipar el cuchillo Y por aquí debería haber esta puerta Tenemos que romper esto Vale Nos equipamos La escopeta Y nos vamos Vale Aquí hay un mapa Y tenemos No estamos envenenados Pero podemos coger Podemos coger una planta azul Vale Vale Aquí hay otra roca ¿No? Vale Entonces vamos a usar esto Vamos a usar esto Y lo vamos a usar un total de tres veces Uy Porque se va a abrir un hueco aquí a la izquierda Que por el que tenemos que meternos Para librarnos de la roca Entonces antes de entrar por esa puerta Vamos a ver aquí que hay Tenemos un botiquín Y tenemos una spray Vale La planta azul No sé si puedo gastarla Yo creo que sí ¿No? Vale Vale Aquí tenemos una especie de puble ¿No? Vale Tenemos que dar la vuelta a esta estatua A ver Yo creo que ahí Vamos a ver No anda o qué Habrá que sacarla Algo voy a activarlo ¿No? Vale Ahora vamos a meterla En el huequito este Vale Vale Y tenemos un cilindro Vale Pues Volvemos para atrás Porque aquí no hay ¿Dónde está la puerta? Aquí ya no tenemos que hacer nada más Vamos a volver Al inicio de la zona Vamos a coger A ver Es por aquí Vamos a coger El cilindro este Para activar La máquina Que había atrás Vamos a coger 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 Vale, es por aquí A ver, creo que sí Sí, por aquí Vale, entonces vamos a soltar el cuchillo Que no lo quiero para nada Vamos a soltar la planta Que tampoco la quiero para nada Vamos a coger el cilindro este que cogimos antes Vale, lo juntamos con esto Combinar Vale, entonces Vamos a sin bien Eh, puede que sí, ¿no? Con dos huecos Yo creo que sí Dos huecos Vale, voy a dejar Esto lo voy a dejar Vale, así Vale Vale, aquí creo que pueden salir Hunters A ver, es por aquí Vale Vale, y aquí Aquí tenemos que activar el cilindro este Vale, vamos a ponerlo Son varios protones Pulso alguno Sí Vale, es cuatro Dos Tres Y uno Vale, ya podemos subirnos En el elevador Que parece Aquí hay algo, ¿no? Munición de pistola La cojo Bueno, venga Jill Barry? Barry? Gracias por Dios que estás segre Te también, Jill Un sonido que escuché me ha traído aquí aquí, pero no esperaba encontrar un lugar como este. ¿Tienes alguna idea sobre lo que podría estar en la cima? Solo hay una manera de descubrir. ¿Qué es ese sonido? Podría ser una persona. ¡Jill! ¡Va a verlo! Tuvimos demasiadas sorpresas por un día. Estaré aquí y asegurar nuestra ruta de escape en caso de que algo suceda. Vale. Entonces, por aquí ni nada, ¿no? Vale, tenemos un baúl. Tenemos un baúl. Vale, aquí tenemos la tía esta que estaba en la casa. Y cuando nos aparece... Lo que tenemos que hacer es dar la vuelta. Vale, el interruptor este es para luego. Vale, a ver si me da tiempo. Cojo estas dos plantas. Vale, ¿y a dónde tengo que ir? Tengo que ir aquí a la izquierda. Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver, vamos a combinar esto con esto. Nos subimos aquí que tenemos balas de la magnum de la pistola y una batería, ¿no? Vale, vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Ahí. Aquí. Le damos el botón. vale y ahora creo si tenemos que volver atrás tenemos que volver al ascensor vale entonces a ver por dónde viene esta mujer si viene por aquí pues nos vamos por aquí muy bien y va a cuidar del ascenso muy bien vale aquí hay una escalera tenemos el baúl vamos a soltar cosas vamos a soltar la bala de la máquina la bala de la pistola y la vida me hace falta me hace falta vida no yo creo que no vale aquí tenemos la caja y la vamos a tirar aquí dentro y la vamos a tirar aquí y la vamos a tirar aquí y la vamos a tirar aquí y cogemos lanzadema estropeado vale pues vamos a subir y no sé si tengo que coger un objeto lo podemos coger por si acaso no este objeto a ver donde lo tengo era objeto de metal no o algo así se llamaba este ese creo que me va a hacer falta yo creo que sí vale entonces tenemos que volver donde está lisa vamos a ir vale no me gusta que venga por aquí no me gusta vamos a ver si podemos hacer que se dé la vuelta que ande el contrario entonces para hacer que ande el contrario yo creo que lo puedo hacer en vez de entrando por aquí entrando por aquí ahí está y ahora le damos aquí me he equivocado de camino vale a ver si no ya está aquí ya no puedo vale vamos a volver a entrar en teoría lo he hecho bien se supone que lo he hecho bien a ver entramos por aquí le damos aquí y ahora yo tengo que ir por la escalera ah vale es que si ya sé lo que he hecho mal aquí me he equivocado tengo que seguir recto aquí vale rápido rápido vale ya podemos entrar por esta puerta al poner lanzallamas vale y ahora estamos en la casa del monstruo ese que se llama lisa a ver si consigo avanzar por aquí vale cogemos el joyero lo abrimos y lo combinamos con esto vale ya tenemos el objeto oxogonal o hexagonal vale aquí no hay más nada no puede que haya algo más pero bueno suficiente puede haber alguna bala más o algo pero objeto importante no es vale vamos a subir y volvemos al patio en la casa de de lisa vale vale entonces vamos a coger vamos a soltar esto vamos a coger a ver vamos a coger las cintas vamos a coger vamos a coger el rayón del lobo y podemos coger una cura por si acaso no tenemos que llevar un hueco vale no como así vale no sé si he cogido cura no no llevo cura vale por aquí debería de haber algún zombie debería de haber algún zombie vale y aquí como se sale vale y aquí como se sale uy que raro no está como muy conectado el camino vale aquí estarán los perros a ver no hay un zombie vale sí porque salgo por la otra parte entonces aquí no hay perros aquí es donde cogimos la más y por la otra zona del patio vale entonces por aquí nos vamos a encontrar perros vamos a ver vale vamos a coger esto ya por la zona del patio y no tenemos que volver a entrar y ahora nos vamos a ir al sótano de la mansión me sigo por aquí y y ¡Suscríbete! Vale, entonces vamos a usar esto Y vamos a usar esto Vale, por aquí debemos... Sí, aquí hay una máquina de escribir Vale, yo ahora no voy a guardar Lo que voy a hacer Es soltar esto Y coger una cura Cogemos una cura O cogemos dos por si acaso Vale, que ya llevamos de más Realmente no hace falta Pero bueno No, 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 no. No, 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 no. 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 Bueno, no sé si muere siempre o no. De eso no estoy seguro. Si muere siempre o no muere siempre. De eso no estoy seguro. Lo mismo aquí termina su quest. Vale, hay que pasar por donde, por aquí. No, no, no. No, yo creo que se salva. Si no le damos el arma, él muere. Pero si le damos el arma, él debe de sobrevivir. Y no sé si a mí se me ha muerto o se ha caído ahí o... Cosa que no debería pasar, pero bueno. Vale, tiene una marca con emblema de águila. Vale, y por aquí debe de estar el otro para poner este. Vale, pues a ver por aquí se entra, ¿no? Vale, pues ya estamos en el laboratorio, que sería la última zona del juego. Así que vamos a buscar para guardar partida y dejamos por aquí el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!